Hola amigos, hoy grabaré la voz en off, dado que al traspasar el archivo desde la cámara se dañó y se perdió el audio. Con eso claro, hoy nuevamente les traeremos amigos desde AliExpress. Esta vez compramos el Mario 8-bit de colores modernos, completando la colección de 8-bits del 30 aniversario. Cinco años tarde, pero lo hicimos. También tenemos estos sobres de Animal Crossing. Es un pack con un sobre de cada colección. De la serie 1 a la 4 y New Leaf. Partiremos con la figura Amiibo para luego ver las cartas. Y al abrir la figura nos encontramos con la primera sorpresa. El cartón de la base está roto. Por lástima, la posición de mi mano me impide averiguar si venía así o si la rompí sin darme cuenta. A priori, me da la impresión de que venía así. Eso último me hace pensar que quizás las cajas son abiertas y que las resellan al enviarlas. No estoy seguro. En cuanto a la figura en sí, es como las otras de 8-bits. Algo tosca, en especial al verla de cerca. Pero a lo lejos, se ve mejor y recuerda el estilo estético de los juegos originales. Ahora pasemos al pack de sobres de Animal Crossing. Lo primero que notamos es que los sobres son japoneses y son diferentes de los que se vendían acá. De partida, solo traen 3 cartas por sobre, mientras que los que se vendían acá eran de 6. Al abrir el primer sobre, vemos que a diferencia de las cartas promocionales que mostré en otro video, en que venían en todos los idiomas, estas solo vienen en japonés. De la serie 1, tenemos a Gus, Monique y Luna o Diakama. Pasando al sobre de la serie 2, tenemos a Drake o Draco, Moose o Sato, y la conocida Isabel o Canela. En la serie 3, seguimos avanzando con Violet o Magenta en español, Daisy o Luisa, y Don o Forma T. Y llegamos a la serie 4, donde trae al payaso carnero Pietro o Kikolor, Boon o Babu, y Gracie o Graciela. Mira esta colección de 400, es difícil lograr pensar en completarla con sobres de 3 cartas, en especial considerando los precios. Y debo reconocer que me desanimó verlas en japonés. Ahora el último sobre, es de New Leaf, que son diferentes. Acá nos aparecen, Leopold, o Leopoldo, que estuvo en mi isla, si es que recuerdan del video donde muestré mi isla. Magi, o Margari en español, y por último Boris. Aunque es una colección más pequeña, solo son 50, sigue siendo poco probable terminar una colección de 3 en 3 cartas. Como les dije, me decepcionó verlas en japonés, y este es el tipo de errores que uno comete, para que ustedes no los cometan. Ahora, si ustedes quieren comprarlas igual en japonés, ahí ya está. Pero en la descripción, a pesar de que está en la descripción, que son en japonés, yo no lo leí, y la verdad es que asumí que venían en varios idiomas, igual que las que vendían acá. Y las promocionales que, que nos enviaron en un pedido anterior. Así que es decisión de ustedes si los compran o no. Bueno amigos, eso es todo lo que teníamos por hoy. Espero les haya gustado. Si es así, den like, compartan, comenten, y hasta un siguiente video. Adiós. Adiós.